El Tiempo de Clásicos Desde que tú me dejaste no he dejado de ti El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí Me quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Gracias por ver el video 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 Vuela palomita Mi casa es tu hogar Mi casa es tu hogar Música 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 Borracho, paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado Borracho, paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado Así es la vida del muchacho, decepcionado, tomando de par en par Que triste es mi vida, que triste es mi destino, tomando hasta acabar mi vida ¡Gracias! Los recuerdos del ayer, no me dejan de doler, a quien lo más intimó de mi alma Porque no puedo olvidar, a la mujer que supe amar, a aquel mal amor que destrozó mi vida Soy un triste lamento que arrastra el viento, como quisiera de mi alma poder borrar Aquel mal amor, mal sentimiento, que me tiene a punto de llorar De llorar por ti, de llorar mi amor De llorar por ti, de llorar mi amor De llorar por ti, 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 de Hace frío por las noches, se siente tu ausencia, me hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia. Acabaste con mis años, me causaste un gran dolor, me entregué con todo el alma y esto no merezco yo. ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera ya me miras, no soy más del otro día, soy alguien que supe siente. ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal, si no, recógeme pronto señor. Pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y no tengo su amor, pues ya mucho he sufrido, tanto he llorado y me falta valor. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te sigo, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando, te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás, te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando, ¿dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te llega, cariñito mío. Tú fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Destrozaste mi alma con tu adiós, lo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad, pero tú solo jugabas con mis sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás con mi gran amor, yo sé que volverás, yo sé que volverás una y otra vez Ya no habrá oportunidad para nuestro amor Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti, no tardes más, corazón Que me desespero por ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que cambié por ti con esta, que vivo pendiente de ti Si no estás, estoy feliz, sabes bien, qué significas en mí, corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, aunque tuve tantos amores, tú eres enrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí, hechiciado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, hechiciado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo Quédate por siempre junto a mí Música Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú dijiste que nunca, que nunca me dejarías Me diste un gran sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Y ahora me dejas solo, sin tu amor Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca Tú dijiste que nunca, tú dijiste que nunca, que nunca me dejarías Me diste un gran sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo, sin tu amor Y ahora me dejas solo, sin tu amor Y ahora me dejas solo, sin tu amor Y ahora maté Y ahora me dejas solo, sin tu amor Y ahora me dejas solo Tu mirada me engañó